Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Cárdenas y sean bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy no me encuentro en mi lugar donde siempre grabo, sino estoy en un salón. ¿Se acuerdan que les dejé una historia que por este lado les va a estar apareciendo? Donde les dije que eligieran un look de pelo diferente al que ustedes pues eligieran. Entonces aquí les va a aparecer la imagen, el ganador. Entonces yo siempre vengo con una persona que ya sabe cómo me gusta mi pelo, ya me conoce un poco más. Y también yo a ella, así que le pedí favor de que me hiciera como que ese look. Acordémonos de que este look obviamente no va a quedar igual porque no voy con la misma persona. Él tiene el pelo pintado un poco rubio cenizo, entonces yo no lo tengo rubio. Entonces mi pelo es negro, así que posiblemente no quede 100% igual, pero trataremos de que quede lo más parecido posible. De igual manera ustedes saben de que el corte que me voy a hacer es el video por ustedes. Es primera vez que hago esto, o sea solo de corte, porque a veces hago outfit con look o cambio de look completo. Pero esta vez va a ser solo corte de pelo. Y recuerden de que allá abajo hay un botón rojo donde se suscribirse. Activen la campanita de notificación para que YouTube lo notifique cada vez que os haga un nuevo video. Estamos en el mes especial que es de Navidad. Todos estos videos que ustedes saben. Por aquí les van a estar presentando las redes sociales. Se especializan en uñas, también en pelo, tanto de caballero como de dama. De igual manera si no conocen bien el salón o no saben, les dejo su Instagram. Y algunas puntitas tal vez de donde está ubicado el salón. O si ustedes quieren venir para acá, súper recomendado. Yo llevo años viniendo aquí haciéndome el pelo con la misma muchacha que siempre me corta el pelo. Pero hacen uñas también para estas festividades. Son uñas increíbles. Así que también por aquí les voy a dejar un videito del Instagram donde hacen uñas. Hacen de todo, se especializan en eso. Y como les digo les voy a dejar toda la dirección y todo para que vengan a este lugar. Es increíble, te tratan demasiado bien. Como les digo yo tengo años de estar aquí viniendo. Así que se los recomiendo muchísimo y ahora si vamos con el corte de pelo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.